¿Por qué no se activa? Buenas tardes, empezamos compañeros. Así como hemos jurado y decontrajurado prometido, hay dos, tres, cuatro alumnos, nosotros continuamos. Me han dicho que hay una actividad en el Clause 390, en el Clause 2, y que mucha gente se ha ido ahí. No hay coincidencia. Entonces, desde el año pasado, desde que terminamos el curso, antes de que terminamos el curso, tuvimos una invitación a Venezuela. Después, en noviembre, fines de noviembre, a Montevideo, terminó el curso y estuvimos con un curso de una semana en La Paz, Bolivia, en la ciudad del Alto. Entonces, ahí estuvimos exponiendo algunas hipótesis que nosotros estamos recogiendo en el seminario que tuvimos. Entonces, lo que nos hemos percatado es de que a todos los que estamos trabajando, no solamente es novedoso, sino que es bien decidido. Especialmente por la gente que, y son los lugares que nos invitan, que tiene, que está activamente comprometida con movimientos sociales. O sea, están, es gente que trabaja, que hace trabajo de base. ¿No? Hagan de cuenta, están en Ciudad Neta, en Iztapalapa, están en Chiapas, en Oaxaca, tipo de gente que está trabajando directamente. Entonces, cuando me invitan a este tipo de lugares, yo lo que hago es tratar de preparar más o menos el argumento que lo tenemos manejado y que puede ser transmisible porque hay argumento para transmitirlo. ¿No? Es un poco lo que siempre digo, cuando hay un conocimiento nuevo, este conocimiento nuevo para que aparezca como nuevo necesita tener su propio lenguaje para que aparezca como nuevo, porque de lo contrario es subsumido por el lenguaje anterior, antiguo, entonces desaparece lo de novedoso. Justamente por eso hay temas que yo no los toco. ¿No? O sea, evito tocarlos. ¿Por qué? Aquí no estamos trabajando. Ustedes conocen más o menos el argumento, pero afuera no. ¿No? Entonces yo evito tocarlos. Entonces, sin embargo, por la interpelación de la gente, ¿no? El modo como la gente interpela esos temas sin que yo me los proponga salgo. ¿No? ¿Sabes? Y por qué la gente dice, pero esto es lo que buscamos. O sea, lo que yo no quería decir es exactamente lo que estaba buscando. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, a todo ello me llevó a hacer una reflexión delativa a lo que efectivamente está más allá de la razón moderna. Estamos hablando siempre del más allá, el más allá, el más allá, ¿no? ¿Qué es aquello que está más allá de la razón moderna? Tenemos hipótesis, ¿no? En el sentido de que lo que está más allá de la razón moderna son las racionalidades contenidas en nuestros pueblos originarios, ¿no? Bueno, eso es una hipótesis, ¿no? Y en el modo como lo trabajamos al principio aparece como conjeturas o si no como un sentimiento, ¿no? Que todavía no sirve elevado al ámbito de un especial concepto. Entonces, este año, bueno, explícitamente por primera vez así me aquí lo digo, ¿no? Que Levinar tiene un libro que se llama De Dios que viene a la idea, ¿no? Eso quiere decir que lo siguiente, vamos a suponer que Dios no existe, lo vamos a suponer. El problema es ¿por qué llega a la mente? Es lo que se pregunta a Levinar, ¿no? En nuestro caso sería lo siguiente, la modernidad durante cinco siglos ha dicho de que los mitos tradiciones, formas de vida, de los pueblos originarios, es algo superado, caducado, que ya no tiene sentido, ¿no? Es para demás, ¿por qué viene? Si ya está superado y está en el pasado, ¿por qué viene a la mente? ¿Sí se entiende? ¿Por qué viene a la mente? Y viene insistentemente, persistentemente, pero no solamente eso, sino que también nos movemos al interior de un mundo de la vida en el cual impacta en el sentido de que interpela a la razón de tal modo de que está difícil no pensarlo, a no ser de que uno quiera darle literalmente espalda a la realidad, ¿no? Entonces, ahí me apareció por primera vez el problema de que es aquello que está más allá de la razón, ¿no? y lo que aparecieron fueron las meditaciones, ¿no? Entonces, y ahora empecé a dar vueltas, ¿no? Empecé a dar vueltas ahí. Y donde salió con fuerza fue estando en Bolivia, ya exponiendo este tipo de temas a gente que temáticamente en este tipo de reflexión está, digamos, más allá de la modernidad, pero práctica, empíricamente, está más allá. Ahí es donde me apareció con fuerza, ¿no? Entonces, termino ese curso, vengo acá y me pongo a revisar las meditaciones cartesianas y las meditaciones usherlianas. Ustedes saben, Descartes tiene un libro que se llama Meditaciones, ¿no? Después del discurso del método escribe un libro que se llama Las meditaciones. O de las meditaciones. Y Husserl tiene un libro que se llama Meditaciones Cartesianas. ¿No? Y me pongo a revisar yo estos libros. Porque si me aparecieron las meditaciones, yo decía, bueno, ellos han debido definir las meditaciones. Y nada Descartes nunca define ni Husserl. Y digo, pero Husserl tiene sus meditaciones anticartesianas. Entonces, agarro el texto y me pongo a revisar y Husserl igualito. Nadie define qué son meditaciones. Dije, órale, ¿no? Entonces, me pongo a trabajar y hacer y producto de eso me sale, prácticamente ya tengo el libro, ¿no? Que se va a llamar cinco meditaciones decoloniales. Entonces, una vez que armo más o menos el material, cuando ya más o menos tengo clara la idea porque uno tiene que estar machacando, machacando, machacando las ideas, ¿no? Dándole vueltas, así, masticando todo. Si un día me ilumina, escribo y me salieron seis páginas de corregio. Por eso, bueno, vuelvo ahí, voy a la cementerización y todo eso y me sale un gestito, son nueve páginas. ¿No? Que lo termine como hace siete, ocho días más o menos. ¿No? Ya lo envié inclusive al editor de Acala para que vea si me interesa publicar o no el libro, ¿no? Entonces, yo he decidido lo que normalmente se hace cuando empieza un semestre. Se da una conferencia magistral. Entonces, yo voy a dar una conferencia magistral. Voy a leer, voy a comentar esta introducción que es producto de el producto del producto del curso. ¿No ven? Entonces, como ustedes van a estar en el curso, van a entender mejor que nadie el contenido de esto. Y van a ver la pertinencia de marca. O sea, van a ver cómo ahora estamos trabajando marca. ahora es literal, más allá de marca, pero siempre con marca. ¿No? Entonces, vamos a ver ahora cómo es que inclusive podemos literalmente mostrar la superación no solamente de Hege, sino el modo como ha operado marca, pero paralelamente a ello, el modo como yendo más allá del propio marca, con marca, podemos superar la relación de la nacionalidad moderna. ¿Sí se entiende esto que soy querido? ¿No? Entonces, es producto de la reflexión metodológica. Entonces, más adelante voy a hacer el esquemita, voy a mostrar cuál es la pertinencia de él. Entonces, siempre los grandes maestros, cuando empiezan un curso, la forma de darle el real hacia el curso es dando a la conferencia magistral. Yo voy a hacer lo mismo, que es una forma de, tal vez de hacer el cursito que estamos teniendo acá. Ustedes ven un lugar más o menos humilde, tranquilo, sin mucha pretensión, pero nosotros, como de costumbre, nos tomamos la presencia ahí. ¿Está bien? ¿No? Bueno. Entonces, este libro va a tener dos ediciones. Una, la, digamos, la hipótesis en duro, ¿no? Digamos, a lo que se va a publicar para las bases se va a llamar hacia la descolonización del pensamiento crítico contemporáneo. Entonces, todos estos compañeros normalmente me hacen la interpelación. Acérquese, compañero, compañero, acérquese más. Una filita, aquí hay lugar. Los productos de todas esas interpelaciones yo voy corrigiendo cosas, voy puliendo cosas y le voy a dar la forma académica a eso. Entonces, eso es lo que va a salir por acá y se va a llamar cinco meditaciones de colonias. ¿Sí? Eso es el país. Es más o menos cómo se publica, cómo se escriben los libros. Yo se los comento para que ustedes sepan el itinerario, el caminito, cómo ustedes también pueden escribir sus libros. ¿Está bien? Bueno. Empiezo. En octubre del 2016, octubre, noviembre, diciembre, enero, hace tres meses y medio, hace poquito, nos invitaron a un seminario en Caracas, Venezuela, cuya temática giraba en torno del pensamiento crítico de colonial. Nuestra exposición se llamó Marx y la Transmodernidad de Colonial. Son dos conceptos, categorías fuertes. Transmodernidad y De Colonialidad, ¿no? Conceptos duros, fuertes, ¿no? Y Marx y, o sea, en mi hipótesis, ¿no? Nadie está pensando a Marx en perspectiva de colonial y a su vez transmoderno, que es lo que estamos intentando hacer. Y eso es lo novedoso, ¿no? Bueno. Como es costumbre nuestra, nosotros preparamos el contenido de nuestras intervenciones pensando siempre en el auditorio que vamos a tener en frente. Es el problema de la inteligibilidad, ¿no? Aparentemente conocíamos a este auditorio, me refiero al de Venezuela, porque ya fuimos varias veces, lo digo aparentemente, ¿no? Y como tal preparamos el material pertinente al contenido de nuestro argumento que se podía desarrollar en un ambiente como ese, ¿no? Entonces, siempre decimos, el máximo de aspiración de un pensador en el óptimo sentido de la palabra es la inteligibilidad. Se aspira a que su argumento sea comprendido, entendido, inteligido, eso quiere decir, ¿no? Compañeros, ¿qué es que hacemos eso? Aquí está parte de sus hipótesis y preocupaciones, vas a ver. Sin embargo, casi siempre nos guardamos temas o problemas que no los exponemos, no sólo porque no los hemos desarrollado o no vienen a casa, sino porque, en nuestra opinión, son ideas que requieren mucho más trabajo que la habitual. Esas son las hipótesis más duras, más fuertes. Entonces, para decirlas, y de tal modo que sea inteligible, se necesita mucho más trabajo. Hay que construir conceptos y categorías para ser inteligible eso. Porque, no es que no estén claros, sino porque aún no hemos desarrollado un lenguaje pertinente para ser inteligibles, temas o problemas que estamos descubriendo y que enunciarlos siquiera aparecerían como locura, como descabellados, o si no, como sin sentido. ¿No? Si, digamos, las primeras veces que decíamos, nosotros estamos pensando a más de los pueblos originarios. ¿Cuál? ¿No? ¿Qué tipo se ha fumado? ¿Quién? ¿Así? ¿No? Y ahora ya parece más inteligente. Ah, sí, sí, está interesante eso. Pero al principio, ¿no? Por eso, a veces, decidimos no tocar ciertos temas. Pero, gracias a la interpelación muy viva del auditorio, en el caso de Venezuela, salieron precisamente esos temas que queríamos evitar. ¿No? O sea, lo que yo no quería decir es que uno tiene, ¿cómo se llama? un auditorio y está en relación cara a cara con el auditorio, ¿no? Y eso a uno lo interpela. Entonces, de pronto, empiezan a salir temas que nosotros no queríamos tocar. ¿No? Este, por esos días se estaban celebrando creo que el segundo año de, o el tercer año de, las últimas apariciones en público de Chávez. que se acuerdan de ustedes que estaban en campaña para la repostulación, todo eso, salió de la, ¿cómo se llama? A los discursos, todo eso, y hay un discurso famoso y es el último, que pone a llover, a llover, a llover, y nadie se mueve, toda la gente está ahí, y nadie se mueve, ¿no? Inclusive el propio Chávez está mojadísimo y él está ahí enfermo. ¿No? Entonces, todo eso, o sea, ese acontecimiento que está viviendo el pueblo lo interpreta de modo mítico, místico, no lo interpreta de modo argumentativo nacional. ¿Sí se entiende? ¿No? Y de pronto mi exposición estaba yendo en ese sentido, pues yo no me lo había propuesto. Lo mismo nos pasó en un curso que dimos un mes después en Montevideo. Uruguay, supuestamente no hay pueblos originarios, pero pueblos originarios, ¿no? Y hasta ellos mismos decían, si nosotros así, pero ahora, ¿qué podemos hacer? Porque no hay pueblos originarios, decían ellos, ¿no? Están muy preocupados en el problema de la comunidad. Todas sus preocupaciones giran en torno de cómo desarrollar pensamientos comunitarios, formas de vida comunitaria, etcétera, etcétera. Es decir, los temas que estamos trabajando nosotros. ¿Cómo? Si supuestamente ellos son, es la suiza de América Latina, por decir, ¿no? Si supuestamente son más europeos que los europeos y están bien preocupados por la forma de la comunidad, ¿no? Y así, gente que está trabajando este tipo de problemáticas. En cambio, cuando a principios de diciembre dimos otro curso en la ciudad del Alto, en La Paz, Bolivia, el Alto es como si Ciudad Meta o Zapalapa, es donde se dio la guerra del Gano. De ahí hay una universidad que se llama UPEA, Universidad Pública del Alto, ¿no? Bueno, es una universidad ahí, ¿no? O sea, digamos, allí, tipo, ¿qué universidad estaría? No es ninguna universidad, ¿no? Que esté importante, digamos, que esté ahí en Ciudad Meta? Sí, pero no tiene ninguna relevancia o es importante o algo así. Yo acabo de escuchar yo eso que usted dice. Pero bueno, un poco para que se den cuenta, digamos, la importancia y la relevancia, ¿no? En cambio, cuando a principios de diciembre dimos otro curso en la ciudad del Alto, en la Paz, Bolivia, pudimos desarrollar de modo más amplio esos temas y algunas instituciones que ya veníamos trabajando y que inicialmente habíamos expuesto tanto en Caracas como en Montevideo. O sea, todo lo que he estado trabajando acá, lo he ido exponer allá y lo que he leído allá, acá es la cosecha de todo. ¿Está bien? O sea, es la esencia del escenario. Algo así. ¿Cuál es el tema? En general, el militante de izquierda es ateo. Se concibe a sí mismo como materialista o si no como secular porque supuestamente la ciencia o el pensamiento científico o racional lo es. Nosotros también fuimos formados al interior de este ambiente sin embargo, ya no sólo por reflexión teórica sino especialmente por la experiencia cruda que la realidad nos enfrenta directamente a la cara es que fuimos transformando poco a poco la forma de la reflexión o tematización de esta dimensión de la realidad. Hay realidades tan duras que es imposible darles la espalda. Pero, ¿cómo darles la cara si el marco categorial del que uno parte no lo permite? Es más, lo impide. ¿No? El marco categorial del pensamiento moderno está hecho para no tematizar la dimensión espiritual de la realidad. ¿No? No solamente no lo permite sino que lo impide. ¿Sí se entiende? ¿No? Nos referimos a la espiritualidad contenida en toda la realidad hasta en la llamada materialista. ¿No? Y no estamos hablando desde la perspectiva de la teología estamos hablando desde la perspectiva de la física cuántica. la física cuántica dice que ¿no? Detrás de lo el mineral inclusive o sea la materia más materia más material por decir ¿no es cierto? No solamente hay inteligencia ¿no? Hace inteligencia la inteligencia en contenido informativo o sea hay una información ahí ¿no? O sea hay un conocimiento ahí o sea no solamente hay un contenido informativo o sea hay una inteligencia sino que también hay una energía ¿sí se entiende? ¿no? O sea que la materia no es buena materia ¿no? Y esa es una forma secular de hablar de la dimensión espiritual de la realidad no solamente hay un contenido informativo o sea lo último o sea en la dimensión nanotecnológica de la realidad lo último que está es contenido informativo o sea inteligente ¿no? Y no es una mera información sino que se desenvuelve a través de un campo energético ¿no? Y por eso es que los físicos cuánticos al final dicen nosotros no sabemos si estamos haciendo física o metafísica o sea ya no saben qué están haciendo en ese sentido estoy hablando desde ahí lo que estoy queriendo decir pero nosotros no estamos en esa en esa problemática estamos en la problemática humana la obra de la obra de la obra de Frank hablamos de la modernidad como nacionalidad sino también como forma de vida ¿no? Entonces bueno si ya tenemos una duda de que no sea lo mejor lo más humano lo más culto lo más civilizado lo más nacional entonces bueno ¿cómo vamos más allá? Volver a la obra de Marx con este marco categorial que nos permite pensar esto fue Quinquelano pero a su vez con este nuevo horizonte problemático en el sentido de que ya no creemos 100% en la modernidad nos está permitiendo hacer un diálogo fructífero con su obra en el caso de Marx diálogo en el cual estamos no sólo descubriendo que Marx tematizó esta realidad que nos incumbe es la pertenencia de su teoría del fetichismo sino que nos está permitiendo construir conceptos y categorías con las cuales hacer inteligible a la conciencia ávida de trascendencia la conciencia ávida de trascendencia es aquella que se percata que no solamente la realidad está mal sino la forma de pensarla está mal y por eso hay que ir más allá de ello esa es la conciencia ávida de trascendencia ir más allá de lo que tenemos nosotros enfrente como realidad la realidad que se le fue de las manos a la izquierda y al pensamiento crítico del siglo XX por eso es que fíjense Marx escribe toda su obra dura el siglo XIX el marxismo del siglo XX y el pensamiento crítico del siglo XX tuvieron durante todo el siglo XX este marco categorial que pudo haber permitido ir más allá de la realidad que produjo el capitalismo y la modernidad en el siglo XX pero en el siglo XX es donde las cosas se pusieron más crudas más feas más personas más a ver siguen ustedes con los sacerdotes ¿no? ya quisiéramos estar nosotros en la realidad antes ni siquiera de la primera guerra mundial sino de la segunda guerra mundial todo sería mucho más humano todo más idílico más etcétera etcétera pero fíjense con crítica con todo eso capitalismo tranquilo sin ningún problema y estamos en una situación en la cual no hombre y ya no cita el mundo ayer estaba viendo un video de fábricas de por un lado puerco y por otro lado carne de puerco en los Estados Unidos no estoy diciendo en tercer mundo ¿no? son fábricas inmensas hectáreas hectáreas que tienen lagunas del tamaño de tres estadios aztecas lagunas artificiales en las cuales depositan todas las pipis y las heces fecales de los puerco imagínense el olor de bueno ¿qué hacen con todo eso? agarran ¿no? con el agua que utilizan para la limpieza de los corales donde están los puercos se junta en estas lagunas y las esparcen así como este en los ¿cómo se llama? en los jardines hay ¿perdón? ¿cómo se llama? perdón a todos y toda la gente que vive alrededor es un olor insoportable y todo el mundo tiene asma tiene etcétera en los Estados Unidos toda la realidad tiene su propia espiritualidad que si no tematizo esta dimensión propia de la realidad contenida en ella de modo fáctico me quedo sin realidad es lo que le pasó al pensamiento crítico del siglo XX y sin pueblo porque el pueblo es bien creyente el pueblo es bien espiritual el pueblo es bien ceremonioso y con el pensamiento crítico no creía en lo que creía el pueblo pues el pueblo jamás creyó en el pensamiento crítico en los grandes críticos ¿si se entiende? que si no tematizo esta dimensión propia de la realidad contenida en ella de modo fáctico me quedo sin realidad aunque siga teniendo teoría aunque sea crítica y hasta dialéctica no o sea estoy con teoría supuestamente crítica dialéctica marxista leninista lo que sea pero sin sin realidad la teoría del fetichismo de Marx nos permite pensar esta dimensión negada y ocultada intencionalmente por el capitalismo y la modernidad el capitalismo ¿no? y la modernidad pero especialmente el capitalismo para convertir a toda la realidad en objeto de exportación de dominio tuvo que negar sistemáticamente toda dimensión espiritual contenida en la realidad eso es un poco lo que hemos dicho varias veces acá ¿no? ¿para qué ha servido la sécula excepción propia de la modernidad? ¿no? para desaclarizar todas las realidades desaclarizar todas las realidades quiere decir nada es sagrado nada 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 ni Diosito santo imagínense el ser humano peor que la naturaleza si nada es sagrado puedo hacer lo que me da la gana con toda la realidad y es lo que ha hecho el capitalismo en primera instancia después de hacer la modernidad ¿si se entiende? cuando nada si nada es sagrado nada es objeto de respeto nada listo para eso hizo ciencia y filosofía para no ver esta dimensión de la realidad que es cierto que no está inmediatamente a la vista pero ello no quiere decir que no exista supongo que es aquello que está contenido en el aparecer de la mercancía no está a la vista el hecho de que no está a la vista quiere decir que no existe pero la teoría del fetichismo de Marx sirve para hacer ver lo que no aparece inmediatamente a la vista ¿si se entiende? ¿no es? porque es parte de la realidad la explotación y dominio contenido en la producción de esta mercancía es parte de la realidad y tal vez contenga más existencia y realidad que aquella que aparece a simple vista y que se puede comprobar empíricamente que esto es negro que esto es pesado que esto tiene forma se puede comprobar empíricamente ¿no? pero ¿cómo comprobamos empíricamente lo que está contenido en esto? que es relaciones de dominación y explotación si en primera instancia no se puede ¿si se entiende? se necesita otro tipo de marco categorial ahora bien si existe y es en la realidad y tiene existencia y consistencia ¿por qué la razón no la tematiza? ahora yo estoy diciendo la ciencia y la filosofía estoy diciendo la razón ¿por qué no la piensa como si hace con la realidad que aparece a simple vista? son las ciencias empíricas todas tematizan lo que aparece a simple vista es aquí cuando por primera vez se nos apareció como problema ya no una teoría científica consciente filosófica o paradigma de la ciencia sino la idea de ciencia y de filosofía en general que produjo la modernidad especialmente en el pasado siglo XX como fruto de cinco siglos de experiencia moderna entonces cuando llegamos a comprobar que no es una teoría científica o un paradigma filosófico sino que es del marco catedral del pensamiento moderno entonces el problema no es un tipo de ciencia o una versión una corriente o una filosofía sea analítica heideggeriana o scultiana no es el paquete completo ¿no? el logos cuando produce una idea de la razón lleva al conocimiento a su ámbito máximo de pensamiento a lo que propiamente se llama pensar ahorita voy a hacer los esquemas ¿no? entonces una forma de ejercer la razón el logos lo lo eleva y cuando llega a sumarse una expresión produce una idea o una concepción de lo que sea la razón y cuando llega a este plano o nivel se dice que la razón no sólo ha conocido la realidad sino que ahora ella misma se conoce y si se conoce es porque se ha autoproducido ¿no? y eso es lo que ha hecho la modernidad ¿no? no solamente ha producido una realidad sino también ha producido un tipo de conocimiento de esa realidad que ha producido pero a su vez ha producido un conocimiento del tipo de razón que ha producido para poder conocer esto que ha producido en este sentido la razón moderna se ha autoproducido o sea ya no es revelación del discípulo santo sino que ahora es ¿no? nosotros mismos hemos producido esto ¿si se entiende? ¿no? produciéndose a sí misma es como se ha elevado de ser mero conocimiento pensamiento común o conciencia cotidiana en el caso del pensamiento burgués siglo XVI a lo que propiamente se llama razón o pensar ¿no? que sería principios medianos del siglo XIX ahí es cuando se termina de cuñar la idea de razón en la modernidad y es cierto que esto hizo la filosofía moderna es decir es cierto que la modernidad produjo su propia idea concepto o concepción de lo que la razón es por eso hablamos de la racionalidad no solamente en la modernidad sino también de la modernidad y hasta mediados del siglo XX digamos hasta la década de los 80 del siglo pasado pensamos que esta idea de razón era la razón porque ustedes saben el pensamiento decolonial surge en la década de los 90 hasta los 80 hasta los 89 hasta los 89 la racional moderna soviés intocaba sin embargo desde la década de los 90 se empezó a caer el edificio de la razón moderna no solo por las críticas que se le empezaron a hacer desde principios del siglo XX no alguna gente se monta las primeras críticas a Nietzsche nosotros a la crítica que la racionalidad instrumental le hace la escuela de France ahí es donde aparece digamos el primer ejercicio de la crítica de la razón de la modernidad sino desde las consecuencias negativas que son prácticas y materiales empíricamente comprobables el calentamiento de la tierra este ejemplo que les ponía de la producción irracional de carne no solamente de cerdo es también de desdés y así sucesivamente que a toda la realidad trajo y sigue trayendo como efectos esta idea de razón la racionalidad teleológica y fundamental ¿no? a principios de este siglo empezamos a darnos cuenta de ayer en el XXI que no bastaba con hacerle la crítica esta concepción de la razón ¿no? está bien hay que hacerle la crítica pero ya no es suficiente sino que ahora de lo que se trataba era de proponer o concebir otra idea de racionalidad de razón y de realidad o sea ya basta de la crítica no es que no tenga sentido tiene sentido el problema es que hay que ya de una vez construir lo nuevo ¿no? hay que empezar a hacer el giro el más allá si todo este proceso se hizo y se hace con la razón ¿qué pasa cuando el pensador se da cuenta que la idea o noción de razón de la cual parte y con la cual está haciendo la crítica es la misma que se critica y se quiere superar? queremos ir más allá de la razón moderna pero seguimos hablando de la razón y en parte estamos atrapados al interior de la racionalidad moderna ¿se entiende el rol? ¿qué pasa? se nos damos cuenta de eso queremos hablar y hacer el ejercicio de otra idea de la razón pero seguimos ¿no? con Hegel Heidegger y Descartes y compañías ¿qué pasa cuando el pensador se da cuenta que la idea o noción de la razón de la cual parte y con la cual está haciendo la crítica es la misma que se critica y se quiere superar que es cuando uno no toma conciencia está criticando capitalismo está criticando la modernidad pero no se da cuenta que está criticando a la modernidad por la misma razón que fundamenta ese tipo de realidad ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que el problema de la crítica ahora ya no pasa solo por cuestionar la realidad de dominación exportación y colonización sino que ya no podemos valernos de la misma idea de razón y de racionalidad que ha producido el dominador colonizador mucha gente cuando ha llegado a este a este momento de la crítica han decidido abandonar la razón es que es racional o sea es racional automáticamente es malo sin embargo no podemos abandonar el ejercicio racional esto es a la razón o sea al argumento a la argumentación ¿no? o sea por eso estamos en filosofía y en ciencia social no podemos abandonar pero tampoco podemos servirnos del tipo de racionalidad que ha producido la modernidad como dominación para seguir ejerciendo la exportación aquí es cuando aparece la necesidad de producir otra idea noción o concepción de la razón con la cual se pueda seguir ejerciendo la crítica pero ya no presuponiendo la misma idea de razón que se quiere superar entonces aquí nos damos cuenta ¿no? ya no podemos servirnos de la anterior idea de razón necesitamos otra idea de razón para ir más allá de esta idea o sea ahora estamos en la disyuntiva en este momento es cuando se nos hizo claro y evidente que el contenido de la razón moderna es no solo colonial o de dominación sino de muerte por lo que produce sistemáticamente a día estaba leyendo un artículo que dice que todos los niños que en la década del 70 en los Estados Unidos desayunaron se alimentaron con salchichas ¿no? de todos los niños del 100% del 80% hoy tiene problemas de cáncer cáncer y me estaban diciendo ¿no? esas salchichas de la década del 70% todavía eran decentes imagínense las de ahora ¿sí se entiende? ¿no? y la ley o sea la razón moderna ampara ese tipo de producción la razón moderna es suicida desde el principio desde que llegan aquí los españoles suicida quiere decir ¿no? esto es lo que se va a desarrollar a lo largo de todo el libro ¿no? asesinato es suicida eso quiere decir o sea no es suficiente decir es asesina sí pero aquí ¿no? asesinato es suicida ¿no? a partir de este nuevo criterio ético de la razón que dice Jinkieland yo soy si tú eres eso es racional ¿no? yo soy a costa tuya eso es irracional ¿no? si para ser yo no eres tú o la afirmación de mi yo se funda en la negación de tu yo o sea de tu vida eso es asesinato o suicidio ¿no? por ello está conduciendo la humanidad toda al suicidio colectivo racionalmente o sea con argumentos ¿no? por ejemplo en una de estas conferencias en las cuales ¿no? que el planeta se va a morir ¿no? que la naturaleza no solamente la naturaleza ¿sí? ¿cuál es el problema? que tú te vas a morir ¿no? yo también me voy a morir ¿sí? que si si la naturaleza se desviva también se va a morir ¿cuál es el problema? ¿sí se entiende? ¿no? con argumentos de todos vamos a morir todos bueno vamos a morir algún día se tienen que morir todos ¿no? la nacionalidad de la muerte lo que en sin que la no siga produciendo ¿no? pero dice ¿cómo es que Heidegger desarrolla la nacionalidad de la muerte fundada en la idea del ser humano como ser para la muerte y Heidegger ha tenido una amplia discusión en la década del 50 y del 60 ni que decir antes de la segunda guerra mundial ¿no? y ahora está volviendo no por casualidad están vendiendo cualquier cantidad de libros están traduciendo ¿no? de Heidegger por ello está construyendo la humanidad toda el suicidio colectivo racionalmente o sea con argumentos autocontradictorios sí pero argumentativamente hace uso de la lógica y de lobos para él es la filosofía analítica bien lógica el modo como argumentan como se llama los gringos la CIA el Pentágono es bien lógico como argumenta el Fondo Monetario Internacional Cristín Lagarto eso es bien lógico ya sabíamos que no podíamos servirnos de la razón moderna sino de otra idea de razón pero también nos dimos cuenta inmediatamente que esta nueva idea de razón no se la produce de la noche a la mañana el contenido material de la razón moderna se la produce desde 1492 hasta 1637 que es el pasaje del Ego Conquiro al Ego Cogito o si se quiere de Hernán Cortés a Denele Cácer con Hernán Cortés empieza la constitución fáctica o sea material de el Ego como Ego Conquiro yo soy si te domino yo soy si te conquisto yo soy si te someto ¿no? entonces se tiene que dar la constitución material de eso material en el sentido de tener ese tipo al subjetivismo ¿no? la formalización la primera formalización de eso se da con Descartes por eso hablamos del pasaje del Ego Conquiro al Ego Cogito ¿no? desde 1492 hasta 1637 más o menos siglo y medio ¿no ve? la primera gran formalización de esta idea nueva de la razón se da entre 1637 y 1781 esto es de Descartes a Kant que es el pasaje del Ego Cogito a la idea de razón pura o del Ego trascendental formal y moderna o sea el pasaje del discurso del método a la crítica de la razón pura ¿no? 1637 a 1781 son más o menos otro siglo y medio ¿no ves? no se da a la noche de la mañana pero la formulación como culminación de este proceso de producción de una idea de razón acorde a este tiempo nuevo o modernidad se da con Hegel entre 1807 1812 y 1821 esto es el pasaje de la fenomenología del espíritu a la ciencia de la lógica y posteriormente a la filosofía del derecho después todos los desarrollos ulteriores presuponen la asunción o subsunción de esta idea de razón que la modernidad produjo de la mano de Hegel Hegel es quien terminó de darle una forma lógica racional consistente sistemática etcétera etcétera a la idea de razón que materialmente produjo la modernidad es decir si a la modernidad le llevó más de tres siglos producir y formalizar su idea de la razón sería ingenuo decir que nosotros podríamos sin más hablar de otra idea de razón más allá que la modernidad en no más de tres décadas ¿si se entiende? ya nos estamos curando en tan que nos van a pedir ¿dónde está tu otra idea de razón? así lo dicen o sea lo que la modernidad dice básicamente en tres siglos quieren que lo tengamos en un librito digamos ¿no? en dos, tres años cuatro años ¿no? ¿si se entiende? ¿no es? sin embargo el problema del pensar de otro modo la realidad o si no de ejercer de otra manera lo que se llama la razón sigue evidente ahí enfrente nuestro ¿cómo entonces hacer este pasaje de una idea noción o concepción de la razón hacia otra razón no es no más hablar de la razón del otro o de razones otras sino que paralelamente hay que mostrar cuál es su contenido ¿si se entiende? que la razón del otro que la razón es otra si es cierto ¿no? o sea no es no más decir eso ahora hay que mostrar cuál es su contenido aquí es cuando nos apareció con fuerza el problema del más allá de la razón ¿qué es lo que está más allá en concreto del logos moderno o si no qué es lo que está más allá del ser que presupone la razón moderna indistintamente de si aparece como Allende o como Aquende como más allá o como más acá ahorita voy a hacer los esquemas lo que nos apareció inmediatamente fue la dimensión mítica de la realidad o si se quiere el mito de hecho la modernidad al igual que la Grecia clásica se define a sí misma como el pasaje del mito al logo entonces la filosofía clásica helénica es la superación del mito y con Aristóteles se habría dado la consolidación de una filosofía racional en este caso lógica supuestamente en el caso de la modernidad antes de la modernidad la humanidad vivía sometida al mito esta es la supuesta edad medieval y también digamos la supuesta edad nuestra el logo como ejercicio racional de una nueva humanidad era concebida como la superación y a su vez liberación del mito o de lo mítico entonces supuestamente los medievales y los europeos no modernos no perdón eso serían los medievales las culturas y civilizaciones no europeas vivían sometidas al mito ¿no? y en ese sentido el logos o la razón era una forma de liberación ¿no? esto es en la modernidad viviríamos en el logos y no así en el mito estaríamos en la edad secular y no así en una realidad mítica mágica o divina este es uno de los grandes mitos de la modernidad la crítica a esta idea o concepción secular de la realidad empezó con Marx con su teoría del fetichismo cuando Marx dice el problema no son los dioses celestes el problema son los dioses terrestres vamos a suponer que los dioses celestes no existen entonces Marx está diciendo pero los dioses estes existen cualquier cantidad y Benjamin con su crítica al capitalismo en términos de religión supuestamente el capitalismo es una relacionalidad secular y dice Benjamin no el capitalismo es más tan religioso o más que la religión y el marxismo del siglo XX frente a esto que dice Benjamin no sabe que hacer hasta el día de hoy no da aquí con bola que no ve que son seculares el único que está desarrollando esta idea de hecho el último libro de Kinkielabert se va a llamar el capitalismo como religión ya tiene escrito los capítulos donde está desarrollando esto si el capitalismo es una religión tiene su teología tiene sus curas tiene sus monjes tiene sus órdenes monásticas pero no aparece como tal porque todo está disfrazado de lenguaje secular entonces aparece como que no aparece que es aquello que encubre la argumentación racional entre comillas modernas constitutivamente encubridora y encubre de tal modo que hasta las mismas religiones históricas sucumben ante la religiosidad capitalista eso que está demostrando ahora Kinkielabert pero quien le dio una forma acabada fue la obra de Kinkielabert en la cual sostiene que en la modernidad no vivimos ninguna superación del mito sino que hicimos el pasaje de mitos medievales a mitos modernos o si se quiere de dioses celestes a dioses terrestres el último dulce de hecho desarrolla su argumentación poniendo en crisis el mito de la modernidad el mito del desarrollo de que todo va para bien para mejor para superior para los esto es la modernidad también tiene mitos al igual que cualquier estadio cultural o civilizatorio de la humanidad porque el mito es conditio humano esta es una palabra en atil que la trabaja sistemáticamente Kinkielabert para decir que no hay humanidad más allá del mito si hablamos de humanidad hay mitos que es la respuesta a aquello que la razón no puede captar así de simple lo que sucede es que no todo mito es irracional o malo y la modernidad dice que todo mito es malo es irracional o de dominación así como hay mitos de dominación los hay también de liberación de hecho el mito es una forma de ejercer la racionalidad porque cumple no solo funciones existenciales como grandes cosmovisiones orientadoras de sentido sino también cognitivas porque permiten conocer la realidad de tal o cual modo los griegos ya se habían dado cuenta de ello en este sentido uno de los mitos de la modernidad consiste en creer y pongo esto entre comillas que vivimos más allá del mito o si no literalmente sin mitos la forma de la relación con el mito es en términos de creencia por eso digo uno de los mitos de la modernidad consiste en creer que vivimos en una época en la cual no hay mitos es decir concebir una realidad sin mitos es también un mito porque en la realidad hay mitos y el 80% de la humanidad vive con mitos que es tercer mundo es la racionalidad secular pretendidamente secular que supuestamente es lo propio de la nacionalidad científica supuestamente para ser ciencia no tienes que creer en mí por eso es que la ciencia no tematiza los mitos y cuando el pensamiento crítico quiere tematizar a la realidad y cree que puede hacerlo más allá del mito entonces se queda sin realidad porque las realidades o las humanidades del tercer mundo especialmente digamos las nuestras son con mitos entonces el pensamiento crítico se queda sin realidad pero si con una teoría muy consistente muy crítica muy dialéctica muy etcétera etcétera esta reflexión nos llevó a tematizar con mucha seriedad el modo del pasaje de los modernos de la edad o era medieval a la moderna ¿no? es decir ¿cómo la hicieron? haciendo una revisión de la historia de la ciencia nos dimos cuenta que lo que hicieron que lo hicieron recurriendo a otros mitos para salir de los mitos medievales tenían que salir otro tipo de mitos pero a esos otros mitos ya no les llamaban mitos sino les llamaban modelos ideales o principios de imposibilidad el perpetuo es un modelo ideal un principio de imposibilidad pero como no se puede comprobar empíricamente entonces es un mito en el cual igual que el mito creo o no creo esto es siendo mitos ya no aparecían como tales sino de modo secular como si fueran argumentaciones nacionales en sí no solo porque ya no se referían a ningún dios en particular de ahí el problema del el primer motor o el motor inmovil es una forma secular de nombrar a dios sin nombrar que es aquello que mueve desde el principio todas las realidades es el motor inmovil o el primer motor o el primer impulso ¿no? entonces ya no se recurre a dios se recurre al motor inmovil ¿no? así como la mano invisible que armoniza el mercado ¿no? ya no dice dios es quien armoniza el mercado ¿no? sino dice la mano invisible pero diciendo la mano invisible está diciendo dios pero sin hablar de dios ¿si se entiende? o sea con el lenguaje está encubriendo es lo que se quiere decir no solo porque no se referían ningún dios en particular sino porque al igual que la realidad de los demás dioses es imposible probar o no su existencia porque no se someten a la verificación empírica ningún modelo ideal ningún principio de imposibilidad ningún mito ninguna utopía se puede demostrar empíricamente por eso o crees o no crees así de simple el mito perdón en el mito ¿se cree o no? así de simple así de simple y cuando se cree o no hasta las razones o argumentos están de más ¿no? es como en las discusiones sobre la lógica de la argumentación en el mundo medieval ¿no? se llegaba a la siguiente sentencia para el creyente no hay argumentación nacional posible de demostrarle que Dios no existe para el que no cree lo mismo no hay argumentación nacional para demostrarle que Dios existe porque lo que primero está es la creencia ¿si se entiende? ¿creo o no creo? si creo todo tipo de argumentación que afirma eso bienvenido adelante pero lo entiendo si no creo toda argumentación que contradice ello me rebota ¿si se entiende? ¿no ves? con el modelo ideal los principios de imposibilidad es igual si uno cree en el mito modelo ideal puede ingresar al interior de su redondo de comprensión y entender los sentidos que se deducen de él de lo contrario está afuera y se convierte en ininteligible la realidad a la cual se refiere entonces por eso observa sin que nada y esto se puede comprobar con los manuales de economía política o economía moderna lo primero que enseñan en el caso de Ferguson creo que se llama el manual de economía ¿no? lo primero que enseñan es el mito fundacional de la economía de mercado liberal de la mano ininteligible lo primero lo primero que se explica entonces cuando se cree primero o sea acaban de ingresar en el trimestre en este es lo primero que se enseña entonces la mano ininteligible y después de eso todo es deducción de eso los cuatro años la maestría el doctorado es reducción de todo eso ¿por qué? porque se crea el mito fundacional si al fisito no se enseña eso todo es ininteligible si se entiende ¿no? además de que todos los creyentes centrales o cual mito siempre argumentan es decir siempre hacen uso de una idea de la razón para ser racional o sea inteligible el mito en cuestión por eso es que la razón no es función sola única exclusivamente de los racionalológicos es también una función de lo mítico ¿para qué? para ser inteligible esto es los medievales no eran menos creyentes sino que también tuvieron su propia ciencia y filosofía además de teología basta con poderse estudiar filosofía medieval tenían su propia idea de ciencia y filosofía los griegos igual los egipcios igual los bantúes igual los hindúes igual los chinos igual los andinos amazónicos igual los mayos tecas igual por eso era posible una forma de vida en concreto por eso esa forma de vida en concreto se desarrolló y a partir de allá tenían sus propios criterios de demarcación científica y de verificación empírica igual que otras culturas y civilizaciones toda cultura y civilización ha producido sus propios criterios de verificación empírica así de civilizaciones se tienen que comprobar tienen que tener alguna forma de comprobar que lo que están diciendo es uno verdadero de lo contrario cómo se va a desarrollar ¿si se entienden? por ejemplo ¿cómo sabían de que el chocolate era bueno para la vida? que lo habían comprobado y demostrado empíricamente o sea tenían que ser para comprobar empíricamente porque era digamos la sangre de la tierra y así sucesivamente si no se tiene criterios de verificación empírica entonces nada es verdadero y tampoco nada es falso entonces una cultura o civilización perece si yo no tengo una forma de comprobar que esto es agua yo me puedo morir porque por ahí es gasolina o lo que sea tengo que tener una forma de comprobar fíjense fíjense el tipo de discusión que se daba el tipo de contra argumentación que se daba a Galileo no es cierto que la tierra gira en torno del sol no fíjate sale a la calle pregúntale a cualquiera ¿quién está girando? ¿el sol o la tierra? ¿no? hay un criterio de verificación empírica porque está al interior de un marco categorial y es otra está mirando pero tú hasta aquí no estamos aquí no estamos moviendo estamos quietos es más estamos en posición relax 100% ¿ves? eso estamos bien eso sí que está moviendo eso sí que está moviendo ¿ves? criterio de verificación empírica pero si salgo de este tipo de marco a otro marco categorial puedo mostrar que efectivamente ¿no? la tierra gira en torno del sol pero que sube nuestro sistema solar gira en torno de otro y así sucesivamente porque estoy lleno de un marco categorial de otro marco categorial ¿sí se entiende? es en este pasaje un momento de una época o momento civilizatorio a otro cuando la idea estricta de razón que se tenía se difumina se deforma se desdibuja porque ya no es acorde a la nueva realidad que aparece entre nosotros es lo que les pasó a los modernos ¿no? la realidad que empezaron a tener enfrente de sí ya no era la misma que la medieval y por eso es que la idea de razón que tenían los medievales ya no servía para explicar la nueva edad de los modernos ¿sí se entiende? igualito nos está pasando a nosotros los nuevos problemas que estamos enfrentando la idea que han producido los modernos ya no nos sirve ¿sí se entiende compañero? por eso ya lo podemos partir de ella misma ¿sí se entiende? estamos exactamente en un momento que es un pasaje de un origen intercivilizatorio hacia otro esto es ya no hay correlación entre razón y ser ¿no? estamos intuyendo otra forma de vida la realidad ha producido un tipo de realidad ¿no? y como nosotros estamos intuyendo estamos viendo una realidad más allá de lo que ha producido la modernidad entonces la razón que ha producido la modernidad ya no nos sirve el ser como horizonte de realidad se ha transformado y la anterior idea de razón ya no permite entender la nueva realidad la racionalidad moderna decía ¿de qué? ¿no? cuanto más vamos hacia el futuro más vamos hacia lo mejor hacia lo superior hacia lo más humano hacia lo verdadero etcétera etcétera ¿no? entonces estamos yendo más hacia lo hacia el futuro de la modernidad y estamos más para peor de mi izquierda para peor estamos más para peor como dicen acá y esto no es algo que le aparezca solamente a unos cuantos especialmente en tercer mundo empieza a aparecer esta realidad totalmente distinta a lo que prometía la modernidad desde que ella apareció en esta nueva edad ¿si se entiende? o sea que para poder definir bien aclarar con entendimiento lo que sea el ser o la realidad hay que producir otra idea o concepción de la razón pero mientras tanto ¿qué hago con la razón cuando no tengo claro lo que ella sea? ¿qué hago? y digo ¿ustedes son ciencias de filosofía? bueno ¿qué hago? ¿dejo de hacerlo? aquí es cuando surge la autoconciencia de que la anterior idea de razón ya no funciona y por eso mismo no puedo seguir haciendo uso de ella para pensar lo nuevo pero sin embargo intuyo que es posible ejercerla o concebirla de otro modo es decir en este momento en que la intuición se torna fundamental como eje o guía para lo que sea el pensar es cuando aparece el más allá de la razón que es aquello que nos hace entender lo que concebíamos como la razón pero que es aquello que nos hace entender que lo que concebíamos como la razón era o es en el fondo un tipo o idea entre otros tantos de la razón o sea no es la razón es un tipo de razón y que la razón puede ser mucho más de lo que se concebía o concibe aún aquí es cuando nos aparece por primera vez la meditación como un más allá del ejercicio de una idea o concepción de la razón ¿qué te hace? entonces lógicamente estoy mostrando como es que me aparecen las intuiciones y luego la meditación ¿se entiende compañeros? ¿me están siguiendo? ahorita pasemos esquemas ahora ¿cómo distinguimos con discernimiento lo uno del otro? fíjense el logos en general es lógico su modo de ser o comportarse es de modo lógico por eso Hegel cuando acuña el contenido de la razón moderna la define como la ciencia de la lógica o del modo como el logos se desarrolla lógicamente pero el logos se comporta de este modo cuando tiene enfrente de sí una realidad ya conocida que necesita sólo de su delimitación la definición la definición es una forma de delimitar esto es un envase de algo es una forma de delimitar estoy definiendo estoy diciendo esto no es un libro esto no es un micrófono esto no es un reloj esto no es etcétera etcétera concepto en cambio la meditación no la meditación lo que tiene enfrente de sí es todavía una realidad no definida no aclarada no desarrollada del todo que no ha aparecido de modo evidente ante todos por ello la meditación es más intuitiva contradictoria vacilante cuidadosa precavida y meditativa a la meditación ya no le basta con la visión a veces necesita cerrar los ojos para poder ver porque me pueden estar engañando a mis ojos es como cuando en parte son ejemplos ridículos pero en parte no son tan ridículos un chavo bien revolucionoso así que ser bien consecuente todo eso sale a las calles se enamora no es cierto y dice bueno una mujer bella y tiene una 90 60 90 es esta la belleza y esa visión puede cegar porque es posible que esa 90 60 90 no sea lo bello sea exactamente lo contrario por eso a veces que es lo bello hay que cerrar los ojos si se entiende igual al revés a veces necesita cerrar los ojos para poder ver o intuir mejor lo que tiene enfrente y a su alrededor como realidad nueva ya no le es suficiente ver o pensar sino que necesita sentir o captar con todos los sentidos la nueva realidad que se está intuiendo ahora la razón se me hizo chiquita en este sentido la intuición ya no ve solamente con los ojos ya no comprende la nueva realidad intuida solamente con el cerebro sino con toda la corporalidad sentiente lo cual se constituye en el nuevo contenido a ser tematizado y pensado es como cuando leen ustedes un libro o van a una clase magistral y todo está lógico bien coherente ¿no? pero ustedes salen y dicen pero no es así pero no siento que sea así están intuyendo que no hay una coherencia o concordancia entre la argumentación lógica y la realidad es como cuando a nuestras oligarquías es decir ustedes son atrasados subdesarrollados dependientes porque no son modernos y no son modernos porque no se han modernizado no se han modernizado porque son tradicionales siguen con sus costumbres y sus mitos y toda esa argumentación era bien racional bien argumentativa o sea bien lógica bien coherente ¿no? y uno volvía a la comunidad y decía pero no es así pero no hay argumento para contradecir eso ¿estoy sintiendo? de hecho la meditación no es como el logos que tiene toda una realidad conocida o que ya se sabe cómo puede ser conocida y por eso como el búho de Minerva puede dar la vista atrás y ver como una época entera ha acontecido es el caso de Hegel la meditación tiene enfrente de sí toda una realidad desconocida que ya estuvo y que sigue estando ahí pero que aparece entre los ojos de la razón moderna como si no habría estado o como si no habría existido pero que existe que es y que tiene una dignidad de existencia tal que ahora hace ver como obsoleta y caduca a la idea de realidad de ser y de pensar que la había hecho invisible está bien denso esto ¿no? explico de mejor humor la meditación tiene enfrente de sí toda una realidad desconocida que ya estuvo y sigue estando ahí ¿qué es la realidad de los polos originarios? voy a un tiangue y está ahí pero está ahí como si no existiera como si viese siendo superado porque no tenemos ojos para relacionarnos con ese tipo de realidad pero que aparezca entre los ojos de la razón moderna como si no habría estado ¿no? o sea el pasado se queda en el pasado ahora el próximo modernismo olvida que todo el mundo es egoísta egocéntrico y hace por bienestar propio pero que existe en el sentido de que siguen ahí los polos originarios y ahora van a entrar a la política y van a a nombrar su como se llama su propia representante es más ni siquiera va a ser varón va a ser mujer ¿no? y que tiene una dignidad de existencia tal o sea con dignidad pues o sea no se avergüenzan de lo que son o lo que eran sino se sienten en vergüenza con dignidad no con propotencia no con soberbia a los tramos que hace ver como obsoleta y caduca a la idea de la realidad que ha producido la modernidad que es la que la ha hecho invisible por ello cuando uno tiene la intuición de esta otra dimensión de la realidad que no está en otra parte sino en la misma realidad que la había hecho invisible y que convivimos con ella uno no puede sino dudar de todo lo que antes había creído conocer hasta ahora dudamos de la modernidad in toto en general del capitalismo in toto de su idea de negociar de su idea de conocimiento etcétera empezamos a dudar de todo ¿sí se entiende? no por casualidad Descartes empieza con la duda antes de arribar a las meditaciones primero escribe el discurso del método empieza a dudar de todo y después de eso las meditaciones y cuando la duda se hace sistemática tiene que convertirse en metódica esto es lógico pero esto es apenas el principio si Descartes dudaba de todo lo material porque él duda de todo lo material estaba buscando una nueva fundamentación que es la razón en este caso el ego nosotros dudamos ahora de toda la modernidad esto es esto ya no es lógico en principio parece como absurdo por eso la crítica se torna ahora en forma de vida ya no solo en forma de pensar porque es toda la modernidad no solamente su ciencia y su conocimiento su forma de vida forma de vida moderna pero ya no basta con hacer la crítica de la modernidad que ahora nos aparece como el pasado que aduco a superar a negar y a trascender ahora hay que hacer el pasaje hacia el más allá que la modernidad hay que ser inteligible ese más allá que la razón hay que hacer que la intuición trascienda la mera logicidad de la razón en este sentido la meditación ya no es un ejercicio en sentido estricto del logos sino de la intuición la intuición ya no confía en el cerebro y la razón es más duda de ella como dimensión privilegiada del acto de conocer por ello se abre a esa dimensión de la realidad que no aparece delimitada al interior del ser del conocer porque ya sabemos que la razón puede producir también monstruos a la razón moderna le presupone el ser moderno esto es el contenido en última instancia de la razón moderna es la realidad que ha producido la modernidad la meditación duda de que esta sea toda la realidad poco lo que se decía en la década del 90 más allá del capitalismo más allá del liberalismo más allá de la democracia no hay más olvídense ven el socialismo se ha caído no hay más ya olvídense y muchos escuchadores para poder olvidar los recuerdos los ahogaban con tragos no hay forma de ahogar la utopía estoy hablando en el lenguaje de una forma de ahogar la utopía ahora bien la meditación duda de que esta es cierto la realidad es más creo se intuye que hay un más allá no no lo tenemos totalmente conocido por eso estamos hablando de la intuición ahora bien como hace este pasaje hacia este más allá que la modernidad lo primero que hace es dejar de creer en el mito fundacional de la modernidad de que todo el pasado se quedó en el pasado es caduco obsoleto y no ha sido para nada falso de que en el futuro todo al final va para mejor para superior más humano más racional etcétera etcétera falso pero en su vez se da cuenta de que para hacer el pasaje hacia ese horizonte más allá que el ser necesita de otros horizontes de comprensión de cognosibilidad y de cosmovisión para orientarse aunque sea de modo intuitivo es como cuando terminó la noche los primeros rayos estamos viendo eso necesitamos de esa lucidita para poder orientarnos en medio de lo que todavía no está en casa ¿si se entiende? por ello se pone a tematizar con el rigor de siempre en la posibilidad cognitiva y existencial de los mitos que aparecen más allá que la modernidad cuya existencia es milenaria y no sólo de 500 años y que hacen aparecer con sentido y de modo inteligible ese más allá e inclusive hacen más cognosible a la propia modernidad desde horizontes inimaginables para ella misma voy a empezar a hacer los esquemas vamos a suponer que esta es la modernidad y este es el punto de que va a ir ¿no? entonces la modernidad es una evolución o sea de realidad y de comprensión que funda su propia idea de cuenta lo mismo produjo el mundo derivado es investigando la modernidad ¿cómo es que se dio este tipo de cosas? ¿no? ¿por qué salida de un tipo del mundo hacia otro tipo del mundo pero ya nos parece como bien ¿no? entonces si esto es el mundo mítico es el mundo de la vida entonces más allá del mundo que de la vida ¿no? entonces todavía nosotros no tenemos que enfrentar un mundo de la vida y establecer ¿no? entonces ¿qué es aquello que está más allá de este lobo? son los únicos que este tipo de lobo han llegado sistemáticamente no solamente del mundo de Nibar sino de nuestros cuerpos milenarios en miles de años antes que la modernidad y que todavía siguen viviendo y siguen sirviendo con los criterios de orientación y de comprensión de la realidad de otro mundo por eso ahora podemos darnos cuenta de que lo que ha producido ella es in-a-sión de ella si más allá del mito está el lobo más allá del lobo está el mito pero ya no es lo mismo ¿sí? 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 Por ello se pone a tematizar con la rigor de siempre en la posibilidad cognitiva y existencial de los mitos que aparecen más allá que la modernidad cuya existencia es milenaria la meditación ahora por intuición pura se da cuenta de que este pasaje no es lógico o meramente racional sino existencial primero pongo la corporalidad y después pongo la comprensión pertinente este tipo de existencia esto es si la meditación funciona por intuiciones estas le hacen tomar conciencia a la subjetividad en situación meditativa que cuando un tipo de razón hace el pasaje hacia otra idea de razón esta nunca lo hace solo de modo lógico sino siempre de modo existencial por eso el problema es ir de una forma de vida hacia otra forma de vida ¿si se entiende? la ciencia y la filosofía es siempre una mediación es decir en última instancia no se hace el pasaje de una idea de razón hacia otra sino de una forma de vida hacia otra ¿qué estoy queriendo decir con esto? compañeros que toda que toda aquella gente que está inmersa en procesos críticos de descolonización o de pensamiento colonial si no cambian de forma de vida es imposible que hagan el pasaje lógico ¿si se entiende? ¿por qué el problema no es lógico? entonces quienes tienen una forma de vida moderna y están en problemas decoloniales siguen atrapados al interior de lo mismo ¿si se entiende? compañeros y por esta vía la subjetividad antes concebida como solo como ego lógico ahora recupera la materialidad que le hace posible ser de otro modo porque el cogito es una suspensión de la materialidad hasta justa es increíble es una devaluación de toda la materialidad de toda la corporalidad de toda la realidad se entiende ahora la corporalidad deja de ser desextensa mero cuerpo y recupera su dignidad se entiende y existencial ahora ahora la subjetividad se da cuenta que es nada sin la materialidad de la corporalidad suya o sea nosotros somos nada sin la materialidad de la indianidad de nuestros pueblos originarios ese es nuestro cuerpo ahora esa es nuestra corporalidad no puede ser la corporalidad europea si se entiende y eso se produce el capitalismo produce eso ¿por qué? por los alimentos por el tipo de consumo aquí está más pues los que les en el seminario anterior esto entienden clarito ahora la subjetividad se da cuenta que es nada sin la materialidad de la corporalidad suya por eso medita ahora con la totalidad de su ser como unidad como había sido antes el individualismo de la sociedad moderna rompe la comunidad rompe la relación de la persona con la comunidad y después de eso con la naturaleza antes éramos unidad ahora somos escisión llaneros solititos es los solutipses cuya enfermedad es la soledad ¿si se entiende? tenemos tanta comunidad de este modo ahora la subjetividad en proceso de descolonización transmoderna se da cuenta que las ideas en este caso nuevas no caen del cielo medieval ni moderno sino que son las ideas sino que las ideas son formalizaciones contenidas en una corporalidad o materialidad previa los que producen los fuertes originarios tengo que hacer contenido de mi propia corporalidad o sea ahora las ideas no descienden ahora las ideas ascienden ¿de dónde? de la corporalidad de la materia ideal ¿dónde está la corporalidad de la materia ideal? está en la pachamama y en la comunidad ¿qué tal? y cuando yo subjetivo eso entonces eso se puede elevar al ámbito de las razones ¿qué tal? estoy deslizando un montón de cosas que el máximo del siglo XX se dio cuenta ¿qué es eso de elevar? yo tengo aquí mis notas ¿qué significa? nunca se dio cuenta lo que significa elevar elevar ¿no? de cómo se llama de lo abstracto lo concreto nunca supieron eso en este sentido siempre hay una materialidad que encarna y que le da cuerpo a las ideas los modernos tienen su materialidad ¿no? el capitalismo y la modernidad se ha encargado de producir ese tipo de subjetividad a través de los alimentos ¿no? a través de la ropa las costumbres los hábitos ¿no? la formación intelectual eso es lo que tenemos entonces eso es lo que nos llega a la idea entonces ahora de lo que se trata es de subjetivar otro tipo de materialidad los de milpa alta ¿qué hacen dieron cuenta de eso? ¿no? se organizaron de tal modo de que han hecho imposible que Walmart puede estar ahí es más no hay un solo opción ¿qué tal? esta es nuestra respuesta a todos que estaban diciendo ¿no? ya no hay que cumplir más digo ya no hay que consumir más productos de Trump y sus empresas y los norteamericanos sí pero la cosa es más allá de eso más complejo que eso la única forma de recuperar la dignidad es recuperando la propia materialidad mientras no tengamos una materialidad de los pueblos originarios vamos a seguir teniendo la materialidad producida por la modernidad y cuando tengamos la materialidad producida por la modernidad lo único que nos va a venir a la idea son ideas si se entiende porque el cerebro es una actualización esto lo hemos visto en el S con los cursos de Edelman y Damasio es una actualización de la realidad que entiende el contenido de lo ideal es siempre material es decir siempre hay un tipo de consumo que produce un tipo de corporalidad y material que produce a su vez un tipo de subjetividad gracias a la cual aparece la posibilidad de formalizar una cierta visión o comprensión de la realidad o sea de ser que requerirá a su vez un tipo de conocer es decir de otro ejercicio de la razón está bien clarito todo lo que hemos trabajado Marta está presente pero ya no está diciendo lo mismo que Marta ¿qué tal compañeros? hicimos bien nuestro trabajo me apuraré como dice Marta la producción capitalista lo que produce en primera instancia es un tipo de consumo es decir un sujeto del consumo de lo que se está produciendo este sujeto que la modernidad es el ego moderno y la sociedad moderna es el que consume la producción capitalista este consumo produce y reproduce un tipo de subjetividad la producción de esta subjetividad produce a su vez las condiciones de posibilidad para la formulación explícita de una idea de razón y de ser que es hoy el contenido de la racionalidad de la modernidad o sea dos semestres aquí está en este en este barracito que está bien dicho hasta yo mismo estoy sorprendido del modo está clarísimo pero ¿quién entiende esto? ¿quién? ¿quién se ha chupado los dos semestres enteros? ¿sí o no compañeros? si esto es así todavía siempre dudamos un poco esto quiere decir que mientras sigamos consumiendo o sea subjetivando la producción capitalista las ideas que vienen a la razón o si no dicho en lenguaje levinasiano lo que viene a la idea no serán ideas decoloriales transmoderas y postoccidentales sino seguirán siendo en última instancia lo mismo que la modernidad que es lo que criticamos y queremos superar este es el drama y la tragedia del marxismo y el crecimiento crítico del siglo XX siguieron consumiendo lo que producía el enemigo sin ningún problema es decir ya no basta con cuestionar a la modernidad y su racionalidad sino que hay que dejar de ejercer el contenido de su idea de razón hay que dejar de consumir lo que produce la modernidad o sea hay que dejar de consumir es decir hay que dejar de que eso sea el contenido de nuestra subjetividad y este ya no es un proceso lógico o solo argumentativo sino que ahora es esencialmente existencial y esto empieza por la toma de autoconciencia de que la reproducción de la materialidad de nuestra subjetividad no puede seguir siendo producida por el consumo de la producción moderna la cual produce solo ideas acordes o pertinentes a la modernidad colonialina si se entiende compañero está claro mientras estaba discutiendo ese tipo de ideas bueno hay mucha gente que se lo cuesta si si como tal como tal como tal discutiendo con mucha gente se surgió una reflexión sumamente interesante de el el momento de la creación del Génesis cuando Dios le dice a Adam y Jabba a Eva y Adam del árbol del conocimiento del bien y del mal no van a comer pero del árbol de la vida todo puede comer pero de ese árbol fíjense la reflexión esto es leer en situación entonces decía si compañero cierto es porque para nosotros el árbol del conocimiento del bien y del mal es la modernidad porque produce su propia concepción de bien y del mal ¿no ve? produce su propia idea de justicia su propia idea de desracionalidad y todo eso se la muere ¿qué tal? cuando comemos del árbol perdón del fruto del árbol del bien y del mal esto es de la modernidad entró el mal en nosotros no es nomás comerse los frutos ¿qué tal? entonces el árbol de la vida en la forma de vida de los pueblos originarios cuya producción en cuya producción no está contenido ni de relaciones de dominio y de explotación ni de la comunidad ni de la francha amada en cambio en la producción de la modernidad el árbol es una forma de decir la modernidad una forma de producción ahí está contenido de relaciones de dominio y de explotación cuando me como eso estoy comiendo la mercancía que está churriando sangre producto de relaciones de explotación y de dominio éticamente perversas y cuando siento placer cuando como ese tipo de fruto estoy diciendo estoy de acuerdo con eso ¿qué tal? ¿cómo es compañeros? son palabras mayores ¿no? eso apenas empieza el trabajo solo cuando hacemos este giro existencial es cuando por primera vez aparecen entre nosotros las instrucciones con las cuales podemos ahora arribar a la meditación porque el contenido de nuestra subjetividad es el suco ¿se acuerdan con lo que empecé al principio? ¿no? con lo que desde quien está descubriendo la nanotecnología en toda realidad en este caso digamos en la realidad material contenida en los alimentos hay un contenido informativo y a su vez energético ¿no? si estos productos de relaciones de dominio de explotación eso está contenido ahí ¿no? cuando me lo como digamos la hamburguesa o la coca cola ese contenido informativo y energético lo estoy haciendo parte de mi subjetividad por eso es que la gente que come mucha carne de reyes de todas estas reyes que han sido sacrificadas de modo perverso éticamente hablando o sea conducidos a la muerte en el sentido de que todas las veces saben que está yendo a la muerte entonces está la angustia en todo eso entonces se comen la carne llena de angustia todas esas personas tienden hacia la angustia o se angustian fácilmente ¿por qué? porque ese contenido informativo y energético está dentro de su corporalidad yo no entiendo ¿para qué me angustia rápido? ¿si se entiende? solo cuando hacemos este giro existencial es cuando por primera vez aparecen entre nosotros las instrucciones con las cuales podemos ahora arribar a la meditación si el logos busca el conocimiento la meditación busca la sabiduría el logos moderno como conocimiento se ha vuelto instrumental da lo mismo si sirve a la gran capital las burocracias privadas a las transnacionales el pentágono o la CIA es lo mismo en cambio la sabiduría es siempre para la vida por ello la meditación no busca al logos sino que busca a la vida si en el principio la filosofía fue amor a la sabiduría en la modernidad no lo fue nunca siempre fue al conocimiento instrumental para producir ganancias riqueza nominación explotación siempre fue amor al logos conocimiento pero formal sin materialidad siempre la despreció por ello despojó a la razón de toda forma de sensibilidad y de materialidad por eso la nacionalidad moderna es insensible al purificarse la razón moderna de toda sensibilidad y de toda materialidad de toda materialidad escondecar de toda sensibilidad escondecar se deshumanizó porque la humanidad es inteligencia sentiente y lo es porque es viviente después de cinco siglos de modernidad ahora sabemos que la razón pura moderna no sirve para la vida porque no es sabiduría la razón moderna cree que ella puede seguir ejerciendo de modo factible in the long run prescindiendo en su tematización de la materialidad de la corporalidad humana esta concepción de la razón no solo ha producido una razón esquizofrénica sino suicida yo soy a costa tuya este los últimos informes dicen de que los gringos ahora con Trump no están pensando solamente en un muro México-Estados Unidos sino que están pensando en muros el primero después de el de México-Estados Unidos el de México-Guatemala y los israelíes ya están soltándose las manos porque ellos serían quienes construirían el muro y así irían extendiendo hasta Perú para que pasen las mercancías pero no la corporalidad humana ¿si se entiende? esta concepción de la razón no solo ha producido unas razones que se obliga sino suicida fíjense cuando la Alemania nace eliminó a sus judíos toda la potencia del pueblo alemán se fue al pie Estados Unidos es lo que es gracias a su inmigración cuando elimina su inmigración eso ya ha empezado porque el muro el 30% ya está hecho ¿con quién empezó? con Bush hijo y con el Obama ha continuado tranquilamente ningún problema y este 4 lo único que hace es ser honesto franco directo no hipócrita como el Obama ¿no? quienes hablan de la democracia y los derechos humanos chistecitos y demás ¿no? ¿cierto? ha estado construyendo el muro en cambio este tipo dice ¡ah! de frente lo dice todo al prescindir de su inmigración se ve el despertacho porque yo he sido inmigrante en Estados Unidos yo sé la subjetividad del inmigrante y sé como ese tipo de subjetividad mueve un país o una nación se comprometen con algo que no es propio en el caso de los alemanes digo de los judíos alemanes muchos judíos alemanes eran más alemanes que los propios alemanes pues había el gran pensamiento crítico y producto de eso bueno gente como Jair es una discusión impresionante y a su vez ¿cómo se llama? gente contemporánea a Jair y después de eso ¿qué hay? ya no hay nada al prescindir de la realidad material que la precede y le da siempre soporte y consistencia ha devenido ella en una logología que lo mismo puede operar o pensar con o sin realidad por ello es que hoy muchas discusiones congresos y coloquios filosóficos pueden hacer abstracción casi por completo de la cura de la realidad en la cual vive gran parte de la humanidad hay grandes coloquios cientos de mesas están discutiendo de si el primer al tú sea el segundo al tú sea el cuarto al tú una discusión teórica que no tiene nada que ver con la realidad ¿no? en el siglo XX hemos visto cómo hasta el pensamiento crítico puede ejercer la crítica presuponiendo una realidad que ya no existe en la realidad salvo en la teoría bajimos del siglo XX cuando discutía con el capitalismo presuponía el capitalismo que le tocó enfrentar a Marx por eso nunca le hizo la crítica mortal al modelo neoliberal si la teoría del sentido se ha quedado sin realidad que pensar al pensamiento crítico le puede pasar lo mismo de hecho le ha pasado le puede seguir pasando lo mismo por ello hacer el pataje de una concepción de la razón hacia otra ya no es una opción teórica sino existencial ahora el problema ya no es cómo vamos más allá del capitalismo sino cómo vamos más allá de la modernidad y de su racionalidad ahora está más claro ¿no ves compañeros? la racionalidad moderna ya no nos sirve para ello ni su ciencia ni su filosofía por ello ahora la razón entra en un entredicho en un proceso de epoyer que quiere decir de suspensión para dar lugar ahora a unas meditaciones que preparen el camino hacia otro horizonte de realidad más allá que la modernidad no tiramos a la basura ni a la ciencia ni a la filosofía porque seguimos dialogando con ellas sino que ahora ya no nos sirven más de fundamento ellas han sido desfondadas por sus propios presupuestos porque prometieron lo que no pueden realizar su autocontradicción performativa apareció en the long run desde la década de los 70 del siglo XX con el informe de París donde primera vez apareció el informe de los límites del crecimiento ¿no? ahí apareció la hipótesis de que de seguir esta forma de crecimiento necesitaríamos para que toda la humanidad tenga una forma de vida acorde digamos a la modernidad cinco planetas ya tenemos un solo planeta y ahora es tan evidente esta contradicción que hasta la propia razón moderna está enmudeciendo ya no saben que decir ya no tienen más que decir por ello decimos que ahora es nuestro tiempo el tiempo ahora de Benjamin el tiempo del Pachacuti Andino el tiempo del sexto Sol Maya el tiempo del pensar moderno es decir el tiempo del pensar moderno está dejando lugar al tiempo de unas meditaciones transmodernas en la cual lo nuevo no puede ser imaginado no solo puede ser imaginado o concebido sino inteligido o captado por otro tipo de inteligencia sentiente por otro tipo de sensibilidad de idealidad y de racionalidad que haga inteligible y conocible ese más allá que la modernidad ha negado siempre desde el principio y que tiene una existencia mucho más antigua que la moderna por eso decimos que nuestros pueblos son milenarios ahora el criterio de lo bueno éticamente hablando ya no es lo nuevo sino lo antiguo porque como dicen en los Bantúes cuanto más historia tiene algo más contenido de realidad y de verdad tiene o sea que más verdadero es en contraposición cuanto más moderno es menos real es cuanto más moderno es es decir cuanto más nuevo es cuanto más nuevo es tiene menos realidad cuanto menos realidad tiene menos verdadero es por ello el giro de colonial como giro existencial no es un giro solamente teórico sino que es un giro hacia lo que la modernidad llama el pasado pero que sigue siendo actualidad presente no se quedó en el pasado aunque siga siendo exiliada al pasado o negada en el presente por el tiempo de los modernos el giro hacia el pasado negado por la modernidad como golpe de timón hacia otro sentido del futuro es también un giro existencial hacia el sur es un volver hacia nosotros mismos hacia los universos contenidos en nuestros pueblos culturas y civilizaciones milenarias la intuición ahora puede liberar a la razón del estrecho ejercicio al cual le ha sometido la modernidad la duda sistemática ahora está dejando lugar a la sistematización de las intuiciones las cuales se están convirtiendo poco a poco en el contenido de estas nuevas meditaciones decoloniales por primera vez firmo del siguiente modo México Tenochtitl Tlalpan de Cucuilco que es donde este servidor vive febrero del 17 así termina la introducción de estas meditaciones decoloniales y es la primera vez que firmo así México Tenochtitl Tlalpan de Cucuilco porque bueno pues México Tenochtitl pues es el valle es el lugar de la zona entonces yo supuestamente estoy en el barrio de Tlalpan ¿no? y ahí donde yo vivo la zona sagrada más cercana es Cucuilco entonces yo lo hice pensando en ese lugar estoy respetando ese lugar estoy dando dignidad de ese lugar Tlalpan de Cucuilco se nos acabó el tiempo a los que no han asistido al principio decirles que este servidor ha sido invitado a Hamburgo para ir a dar unas conferencias entonces supuestamente yo tenía que haberme ido esta noche pero la visa hasta ahora no ha llevado ¿no? entonces dicen que ya está lista entonces si está lista yo la recogería mañana y me iría mañana en la noche ¿no? si fuese así entonces el lunes siguiente no tenemos clases porque yo estaría volviendo en el día lunes ¿no? y nos veríamos en 15 días si es que mañana voy a la embajada y me dicen que no siempre que no está listo entonces no voy a viajar y entonces nos veríamos el día lunes normalmente ¿no? entonces por favor fíjense en la página nuestra ahí en el anuncio de si va a haber o no clases pero en principio esto sería algo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? bueno es es mi nuevo libro este que lo podemos colgar ¿no? la introducción solamente porque el grueso del manuscrito es algo que estoy trabajando ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ahí está ¿no? entonces yo les mando para que esto que acabo de leer y bonito va a estar colgado ahí ¿no? entonces a partir de la siguiente clase continuamos donde nos quedamos en los lunes y toda la explicación metodológica producto de esto allá voy a dar la próxima clase porque ya no me alcanzó el tiempo ustedes van a ver más allá ¿se acuerdan? la conciencia la autoconciencia de la razón hay un cuarto momento es el de la meditación voy a mostrar eso significa de base ahora ¿qué significa eso? voy a explicar bien todo eso hay cuatro momentos compañeros hemos descubierto uno ni más lo descubrió ¿qué tal? pues mi luz mi jinquelar en los los primeros días de marzo estoy invitado a ¿cómo se llama? a Costa Rica ahí voy a exponer esto también a ver qué van a decir nos vemos el próximo la próxima ¿qué tal? la próxima Gracias por ver el video.